Bueno, así con una alegría haber ganado el clásico, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, ya segunda carrera que ganas, ¿no? Sí, sí. Bueno, felicitaciones. Contame cómo fue la carrera. La carrera fue una carrera que me faltaron en el avance y voló por los 300, 350 y les gano con notoriedad así. ¡Ay, no puedo verlo! Y ahí confió la gente, creo, el eje, el señor y todo lo que hicieron. Bueno, felicitaciones y disfrutarlo, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!